¡Fotografiar a los seres queridos después de haber fallecido es una práctica que actualmente puede considerarse hasta enfermiza! Sin embargo, en la Inglaterra victoriana era una práctica muy común y significaba mitigar un poco el duelo causado por la pena. Lucen como si estuvieran dormidos, reclinados elegantemente, pero todos están muertos. Es la práctica de registrar a los muertos, tomar fotografía de gente que en los casos más sublimes acababa de fallecer y en los más extremos se realizaban, pues sacaban a los cadáveres de las tumbas, cuando el mayor fervor de la necrografía, los arreglaban lo mejor que podían, generalmente les ponían flores de alcatraz, vendas blancas, moños blancos o negros, o el tipo de fondo que los acompañaba indicaba que era una persona fallecida. Imágenes que se imprimían en tarjetas para que los deudos las entregaran a amigos y familiares. Se inmortalizaban en cuadros de plata, un lujo costoso, aunque insignificante ante la necesidad de preservar el recuerdo, tanto que la necrografía del siglo XIX se volvió un arte. Porque básicamente todo esto es conmemoración, recordar, no olvidar a alguien, ¿no? Ese era el objetivo principal y el que siempre trataban de plasmar los fotógrafos que se dedicaban a este arte, que muchas personas no entendían y hoy en día tampoco se puede entender. Incluso pequeños cabellos de mechones de los muertos se usaban en anillos y medallones. México vivió este episodio, pero con retratos desde el féretro. Y fue a principios del siglo XX cuando comenzaron a mejorar los servicios sanitarios para aumentar la esperanza de vida y la fotografía instantánea hizo sonar la última campanada de este arte. Emma tenía tres años cuando falleció, sufrió una muerte de cuna y su familia la inmortalizó en esta figura con sus dientes y cabellos reales. Se mandaba fabricar una figura a imagen y semejanza del niño o la niña. Esa figura tenía que ser vestida a diario con la ropa que el niño o la niña usara, siempre. Y se le tenía que tomar una fotografía a ambos juntos, mientras estuviera vivo el niño o la niña. Cuando el niño fallecía, se le tomaba una necrografía con su figura mortuoria. Se hacían todos los rituales de velación, de entierro, se enterraba al niño y la figura mortuoria tomaba el lugar en la familia del niño. Ahora Emma tiene 127 años, es mexicana. Su familia la trataba como humana, la llamaban por su nombre y se le respetaban sus costumbres. Si tenía clases de piano, le tenían que dar sus clases. Si le contaban cuentos en la noche, sus horas de comida, sus horas de baño. Está elaborada de porcelana, tiene un mecanismo que la hace cerrar los ojos y llora. Tan bizarro es el hombre para honrar a sus muertos como esta figura del Japón. Y una de ellas eran las caguinis, los sarcófagos funerarios o urnas de cenizas de los niños. Esta que están viendo aquí es auténtica y dentro de ella hay cenizas de un niño. Es natural que en tiempos en que ya no se fotografían a los muertos, esta práctica puede ser considerable hasta condenable. Ahora ya no existen figuras como Emma para reemplazar a un ser querido, pero el ideal sigue siendo el mismo. Memento Mori, recuerda que debes morir. Yo soy Israel George. Nos vemos pronto.